Si, si, no, no Hola en dos, hola en dos En El Salvador Hay un solo lugar donde encuentras Los mejores accesorios para carro Se llama Gas Monkey Con lo mejor en car audio Como pantallas, amplificadores de competencia Indormales, subwoofer, bocinas Twitter e instalaciones Entre otros Gas Monkey, alarmas de las mejores marcas Gas Monkey, accesorios como Copas, cromos, burbujas Portaplacas, forros para asiento Y todo lo relacionado para que tu carro Quede de película, además Contamos con accesorios para motocicletas Recuerda, Gas Monkey, Car Audio Gas Monkey, accesorios Gas Monkey, Car Alarmas Car Alarmas Posdata, tenemos canastas Portaequipaje y Dash Kit Estamos ubicados en Alameda Juan Pablo II Frente al Parque Centenario Local 1 Plaza Victoria Gas Monkey Cotiza en nuestro Whatsapp 7281-5864 A la nena le encanta esto O búscanos en las redes sociales como Gas Monkey, accesorios Car Boutique ¿Sabes qué significa Tintas Constitución en El Salvador? Somos especialistas en la venta de impresoras Canon Con sistema de tinta continua Además, impresoras Canon multifunciones Wi-Fi Con sistema de tinta Desde 79 dólares Contamos con computadoras completas Desde 155 dólares Con diferentes especificaciones Según la necesidad Sin faltar Lato desde 285 dólares Tintas Constitución Tintas y sistemas Con un equipo de trabajo capacitado Para asesorarte En lo que buscas Y darte La mejor opción Para comprar o reparar Venta de muebles para PC Sías ejecutivas Reguladores de voltaje UPS Tintas para impresora y cartuchos Equipo para oficinas Reparación en general de computadoras Y todo lo relacionado con el tema En Tintas Constitución Contamos con dos sucursales Boulevard Constitución Colonia Miralvalle Edificio 55 Local 1 Primer nivel Exactamente A la par de Puerto Marisco Y en Santa Ana En décima avenida sur Treinta y una calle poniente El Palmar Local 150 C Dos locales Después de la sorbetería Enfrente al INSA Tintas Constitución Tintas y sistemas En redes sociales Tintas Constitución El Salvador Llámanos 2542-0828 Y a nuestro WhatsApp 7634-9084 Será un placer atenderte Superactiva 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 Super DJ Jonathan DJ Activa 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 Territorio activo Superactiva Que las mujeres no le manden mensajes al DJ No le manden mensajes al DJ El, el, el Tiene agregado a la tóxica Dímelo Es que yo no sabía Yo no sabía Y yo Lamento mucho Bueno, listos y preparados Entonces Jonathan DJ Veintiséis años de experiencia Ha abierto conciertos como Wisin y Yandé Plan B Aventura Dego Calderón Tomando Tiburón Ivy Queen Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo Si tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lourna Quieres Me gusta Me traigo Me traigo Me traigo Entre otros Diecinueve años como DJ De la follazón De JXJ Y hoy en día En Valencia Radio Creador de Bolitos Mix Y Pionero En las mezclas en vivo En las emisoras del Salvador Su carisma y energía Lo ha llevado a ser el DJ Más solicitado de las fiestas Su talento ha puesto A bailar a muchas generaciones Pa' que repete Póngale magia Dímelo Bopi Dímelo Dímelo Bueno Listos y preparados Entonces Arrancamos Como todos los sábados Tratando de ser puntuales A la cita Estamos en vivo A través de Jonathan DJ Radio Hoy dándole la bienvenida A Tintas Constitución Nuestro nuevo patrocinador De nuestro live Ya vamos a tener Más detalles de ellos Por supuesto Recordar que la primera hora Es gracias a Gas Monkey Lo mejor en Can Audio Exactamente Frente al Parque Centenario Por supuesto Sin faltar Discomóvil Super Activa Super DJ Y tu servidor Jonathan DJ Muy pronto Bueno bienvenidos Quiero que en estos momentos Nos empecemos a saludar Dándonos un like O poniendo una manita Que nos escuchamos bien Y nos vemos bien Lo más importante Quiero que compartamos A partir de este momento Porque si seguimos compartiendo Y llegamos a compartir Cien personas Hoy vamos a hacer Un simulacro navideño Así que atentos Bienvenidos Bueno así comenzamos Oficialmente entonces Empecemos a compartir Mi hermanito Luisao El encargado De nuestros efectos visuales Vamos a ir poco a poco Saludándolos a todos Pero lo importante Quiero que en este momento Empecemos a compartir El Salvador entero Conectado Venga Por supuesto Gracias a Tintas Constitución Ya te voy a dar Más detalles De ellos Ok Pero comenzamos Con Furia En redes sociales Tintas Constitución El Salvador Los mejores accesorios Para moto y carro Dímelo tú papi Superactiva Ahora Eso Comencemos a compartir Bienvenidos Gasmonkey Accesorios Carbo En redes sociales En Potencia Radio La hora De Jonathan Dij Eso Bienvenidos Gusto Saludarles Rica cumbia Y ya les vamos a contar Donde vamos a andar Hoy por la noche Ya les voy a contar Eso te quedo bien Super nice Superactiva Eso quiero que me digan Como nos escuchamos Como nos escuchamos Dame un like Si nos escuchamos bien Esto es Exclusivo Gózalo En redes sociales Tintas Constitución El Salvador Y ya que hemos comenzado Con Rica cumbia El Salvador entero Es fin de semana Gózalo Hoy por la noche Los espero En The Hangover Discotec Bar Zona Real Ocho de la noche En el templo De los DJ Ahí estaremos Esta noche En The Hangover Discotec Bar Zona Real Gasmonkey Accesorios Carbo En redes sociales Frente al Parque Centenario Voy a cantar Suavecito A ver que tan suavecito Dígame Suavecito Suavecito Eso Tópela mi amor Que es suya Voy a llegar a tus oídos Suavecito Suavecito Voy a decir Que te quiero Suavecito Suavecito Excelente Alejandro Ya los vengo saludando Porque si no estás Me muero Suavecito 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 Suave Suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave Suave Suavecito Para tener por siempre Tu amor Suave Suave Suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave Suave Suavecito Para tener por siempre ¡A ver qué tan suavecito está el fin de semana! ¡Voy a cantar suavecito! ¡Eso, mi amor, suavecito! ¡Suavecito, suavecito! ¡Solo por ahí, eh! Para llegar a tus oídos ¡Vívalo cantando! Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito ¡Actívate con Potencia Radio Online! Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor En Potencia Radio De lunes a viernes Mezclas DJs Programas y más La hora de Jonathan DJ En redes sociales Tintas Constitución El Salvador Superactiva Gas Monkey Accesorios Carbo T En redes sociales Bueno, recuerden que nuestra Primera hora Gracias a Gas Monkey Los que ya están conectados Con nosotros Guadalupe Fuentes También para Mariela Beatriz Bienvenida Eh, dice Hola, yo mañana Yo estoy cumpliendo años Bueno, saludos desde ya Marielita Para Trujillo, Barcelona Saludos, saludos ¿Cómo que huevo? Basura ese señor, hombre Vaya, Johnny Carías Dice, también saludos Para Trujillo, Barcelona Eh, 12.30 de la noche Creo que me dice Allá en Barcelona Trujillo, saludos Trujillo Trujillo Vaya, Monkey Aldana Saludos también Para Chavarría Jonathan Eh, para Juan Carlos Trujillo Guadalupe Gracias por mandarnos fotos Ahí bailando Ricky Ricky, Ricky, Ricky Ricky Catalán Pero no Ricky El de Wichito No, no, no Por ahí, por ahí Dice aquel Fue esto Hasta que se nos Sintió el retumbe Dice De las bocinas Bueno, intentamos estar ahí En vivo Y al 100% Saludos, Ricky Saludos Elizabeth Vázquez Dice Con cruda Jonathan Pero escuchándote Bueno, Elizabeth Mucho cuidado Recuerde que todo es bueno Pero no en exceso Monkey Ahí mandándonos unas manitas Mariela Beatriz También bailando Chavarría Saludos Ey, lo que quiero es Que compartamos Que compartamos todos Y que logremos llegar A hacer un simulacro navideño Este fin de semana ¿Les parece? Pero depende de ustedes Ey, el Chumpe Boteo Dice Saludos desde California Marvin Gómez Saludos Jonathan DJ Desde San Antonio El Monte Buen Musicón Dice Saludos cordiales Jonathan DJ Cali Osorio Y dice Heriberto Hércules Saludos Campo dice Seguí así Con el buen patado Ok Melvin Ramírez Vacilando Dice con todo Elisa de Rivas También saluditos Ey, compartamos Sigamos Compartamos Compartamos ahí En sus páginas En su Facebook Para que el Salvador Etero Se dé cuenta Cómo la pasamos En nuestro Facebook Live Todos los sabaditos A partir de las 4 de la tarde Gracias Por supuesto A Tintas Constitución Si usted anda buscando Escúchelo bien Impresoras Canon O sea, buena marca Ahí las va a encontrar Exactamente A la par de ¿Cómo se llama? Restaurante Super Mariscos Así es ¿Cómo no? Puerto Marisco Así es Puerto Marisco Ahí en Boulevard Constitución Exactamente a la par de Puerto Marisco Ahí está Tintas Constitución Con un excelente equipo Tuve la Tuve la gracia De compartir con ellos Una amabilidad increíble Ahí usted Si de repente Está pensando En mandar a arreglar Su computadora Su laptop O querés comprar Equipo de oficina Ahí lo vas a encontrar Tintas Constitución Exactamente Puerto Marisco A lo buen salvadoreño No hay donde perderse Se va a echar el sopón Se echa el parcito Y después Se va a comprar Todas las computadoras Que quiera Ahí hay tintas Hay laptops Hay PC de escritorio Y como te digo Equipo para oficina Desde sillas Obviamente hasta módulos Tenemos de todo un poco Más adelante Voy a hacer un contacto Con el gerente Para que nos dé detalles Así que desde ya Saludos y la bienvenida A este nuevo patrocinador De nuestro Facebook Live Como es Tintas Constitución Hablando de nuestros patrocinadores Superactiva Ahí estamos esperando El banderillazo Para hacer territorio activa Junto al Super DJ Y tu servidor Jonathan DJ Mando un saludo Para todos los fans De Disco Móvil Superactiva Como también Si usted está pensando En poner un buen audio No lo dude Váyase para donde Los que saben Lo mejor en cada audio Está en Gas Monkey Gas Monkey Exactamente frente Al Parque Centenario Ahí está saliendo Nuestro patrocinador A nuestras espaldas Saludos Dice Rivas Saludame a tu vecino DJ Franco Mi profesor Dice Carlos Rivera Vaya Aunque Franco No creo que esté ahorita Ya de estar allá En la discoteca Elizabeth Miguel Aquí activados Capo dice Eso Me gusta Guarachi Merdoza Saluda a mi amor Dice Vaya El Guarachi Saluda ya a su amor ¿Quién es? No sé Nafit Ventura Activados desde Lourdes Tierra de mi madre Saludos Elizabeth Miguel En Maryland Escuchándote Elisa un abrazo Elisa es tierra De restaurante Tijuana Mexican Café En Maryland Es tierra De mi buen amigo Cristian DJ Miranda Al cual le mando un saludo Hablando también De cosas buenas Recuerden que ya muy pronto Vamos a tener el lanzamiento De la nueva rola De mi buen amigo Horus Usted puede buscarlo En su canal de YouTube Como Horus Oficial Heriberto Hércules Mandándonos un like Me gusta Dice Recomendando Tintas Constitución Nafit Ventura Verdad que sí Damos fe Y aparte una amabilidad increíble Y te sugieren lo mejor Para que tú puedas llevarte lo mejor Jesús Alonso Vázquez Pérez Dice Ronald Josué Saludos Marvin Gómez Ya cae bien un simulacro Dice Bueno Sigamos compartiendo Sigamos compartiendo Llegamos a los 100 Y le damos viaje Al simulacro navideño Freddy Deras Dice un saludo Aquí siempre Escuchando Al mejor DJ Lo dicen ustedes No yo Transporte García Siempre poniendo El respeto Dice Ya tú sabes Vidal Isandro Salos Capo ING Cojutepeque Presente Por la patria En el simulacro Dice Monkey Bueno Compartamos Elizabeth Vázquez Ya quiero escuchar Un simulacro El mix navideño De Jonathan DJ Bueno Yo creo que así Como estamos hoy Antes lo vamos a tirar Porque el cuerpo no sabe López Elix Saludos desde La Libertad Vázquez Alberto Alejandro Castellano Ronald Josué Johnny Cubías No Johnny Carías Así es Compartí Dice Unos links De descarga Bueno Les recuerdo Que en mi canal Jonathan DJ Del Salvador Ahí usted puede Descargar los mixes Que usted Quiera Ok Ahí va a encontrar Los links Jonathan DJ Del Salvador Por cierto Estamos preparando El mix De los mil Suscriptores Porque ya llegamos Y vamos por más Ok Y dice Y dice En redes sociales Tintas Constitución El Salvador Gas Monkey Accesorios Carbo En redes sociales Superactiva Actívate Con Potencia Radio Online Sin faltar por supuesto Nuestra radio oficial Potencia Radio De lunes a viernes De once de la mañana A tres de la tarde Descarga tu aplicación Como Potencia Radio Ya llevamos más de Cien mil descargas Así que un abrazo Para todos Vamos con más mezclas Esto es DJs Entrevistas Promociones Programas Y más La hora de Jonathan DJ Muévete Muévete Y como lo mueve Mi negra Eso Muévalo Con todo y la escoba La estoy viendo Tengo cámaras En su casa Yo Mueve eso Que es suyo Y si no es suyo También Ya huele a chumpe Cien por ciento Salvadoreño Y dice Horus ¿Dónde estás Horus? La cumbia Esa fue sana La que baila con ganas Eso Muévalo con ganas Mi negra Esa fue sana Quiero verla en cuatro Baila con ganas Pero bailando No se les olvide Que hoy por la noche Vamos a estar En The Hangover Disco Tech Bar Ocho de la noche En el verdadero Templo de los DJs Enzo DJ Elwin DJ Amaya DJ Tan y Tan DJ Miguelito El psicópata Y hoy también Con mi invitado DJ Mike DJ Gloopy Y tu servidor Jonathan DJ Hoy Sigamos compartiendo Sigamos compartiendo Si quieren el simulacro navideño Y cuando hablamos de cumbia Los salvadoreños Ya tu sabes Jonathan DJ En vivo Venga Gasmonkey Accesorios Carbuti En redes sociales Viva la papi Ya huele a chumpe En Potencia Radio De lunes a viernes Mezclas DJs Entrevistas Promociones Programas Y más La hora de Jonathan DJ Eso te quedo bien Super nice 100% salvadoreño Y a sacudir Y a sacudir ese juguito Pues Suéltalo Está caliente Está caliente Está caliente El voladito Está caliente Bueno yo no sé Wilmer Alexander Rodríguez Monqui Aldana Está contento Con la cumbia Guadalupe También mandándonos Corazoncitos Chumpe Boteo Saludos brother Ahora dice Solo por él Vaya Vidal y Sandro Suéltala Dice Douglas Rodríguez Ya tú sabes papi El amor Yo tanto he sufrido Anda perdido Allá en la montaña Siento que ya abandonó Le estoy dando una probadita Para que sigamos compartiendo Querido Cuando el truco oculta Ya atrás no sé Ey mi hermanito Raúl Murcia Espero usted disfrutando Ahí tu día disque de vacación Está ya mi morena Pero tú lo sabes Elisa, Miguel, Jonathan Sería bueno que te pudieras Que te pudieras Enlazar con la radio Ya lo vamos a hacer Con potencia radio Edwin Ramos Saludos Dicen que te está Encantando Cerca de la vereda De los palmar Hasta donde Que tarde La oye encantando Cerca de la vereda De los palmar Otros dicen Que la han visto Llorando Ey Juayua dice Excelente Excelente clima Otros dicen Que la han visto Llorando Llorando ¿Dónde está Allá en la montaña? Siento que ella abandonó Mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando choco justo allá Tras los cerros Vi yo ya susurro De los cervales Pienso que regresa Ya mi morena Pero solo son las brisas Del baile En redes sociales Tintas Constitución El Salvador Vaya Quiero que se reporten Mi gente De Tintas Constitución Quiero que se reporten Yo sé que me están viendo Y escuchando Ahí en la tienda Quiero escucharlos Quiero verlos Mezclas exclusivas Gas Monkey Accesorios Garbo En redes sociales Superactiva Hoy te he visto Con tus libros Caminando Y tu carita De coquita A ver esa coquita De Colegiala De mi amor Esa carita De Sonríes Sin pensar Que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala De mi amor Vamos a colegiala Goza Pero estudia No masita 100% Salvadoreño Actívate Con Potencia Radio Online Y para todas las colegiales que nos están viendo Y sigamos compartiendo Vaya Castiel Matías Dice Simulacro Arbideño Póngase al negrito Del Me le da saludos a mi esposa Dice A Belinda Chavarría Que la amo mucho Chavarría Yonatan Marvin Gómez Ya tu sabes Papi Activado Vaya sigamos compartiendo Sigamos compartiendo Goza mi negra Hoy te he visto Con tus libros Caminando Y tu carita De coqueta Colegiala De mi amor Que digo coqueta Tu sonríes Sin pensar Que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala De mi amor Vamos a colegiala Goza Pero estudia Mamacita Colegiala Colegiala Goza Colegiala 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 Ma se la suele poterita Colegiala Colegiala Bendíme que sí Colegiala Colegiala Colegiala, 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 co sea tan coqueta. Eso no sea coqueta, mi niña. Gozalo, cumbia, gozalo, colegiala, gozala, gozala. Vamos a colegiar la goza a la vinegra En redes sociales Tintas Constitución El Salvador Eso así me gusta Ya reportándose Tintas Constitución El Salvador Aquí estamos con todo Dice junto al campo de los DJs Eso quería leer Más adelante voy a hacer un contacto con ellos Para que nos empapemos Que es hoy por hoy Tintas Constitución Porque déjenme contarles Que tenemos dos sucursales Una en Santa Ana Y una ex actente Alabar por marisco Y vulgar Constitución Pero ellos no van a dar más detalles Más adelante Lo importante es que usted y yo Seguimos compartiendo Un hermoso fin de semana Gracias Disco móvil super activa junto al Super DJ Ahí estamos muy pronto esperando el banderillazo Para que volvamos a hacer territorio activo Oye Oye está buscando Ponerle a tu carro Un buen musicón Para andar escuchando Potencia Radio Ahí está Gas Monkey Exactamente frente al Parque Centenario Lamentablemente pasan demasiado ocupados Creo que no vamos a poder hacer contacto con ellos No he podido Porque pasan demasiado ocupados Así que ni modo Pero usted y yo A través de En Facebook Live Jonathan DJ Está mezclando El capo de los DJs ¿Sabes qué significa Tintas Constitución en El Salvador? Somos especialistas en la venta de impresoras Canon Con sistema de tinta continua Además impresoras Canon multifunciones Wi-Fi Con sistema de tinta Desde 79 dólares Contamos con computadoras completas Desde 155 dólares Con diferentes especificaciones Según la necesidad Sin faltar Laptos desde 285 dólares Tintas Constitución Tintas y sistemas Con un equipo de trabajo capacitado Para asesorarte En lo que buscas Y darte La mejor opción Para comprar O reparar Venta de muebles para PC Sillas ejecutivas Reguladores de voltaje UPS Tintas para impresora Y cartuchos Equipo para oficinas Reparación en general De computadoras Y todo lo relacionado Con el tema En Tintas Constitución Contamos con dos sucursales Bulemar Constitución Colonia Miralvalle Edificio 55 Local 1 Primer nivel Exactamente A la par de Puerto Marisco Y en Santa Ana En décima avenida sur Treinta y una calle poniente El Palmar Local 150 C Dos locales Después de la sorbetería En frente Al INSA Tintas Constitución Tintas y sistemas En redes sociales Tintas Constitución El Salvador Llámanos 2542-0828 Y a nuestro WhatsApp 7634-9084 Será un placer Atenderte Jonathan DJ Está mezclando El capo de los DJs Y por supuesto Como es fin de semana Ahí nos vamos Con todo ahora Y Brandon Enrique Saludándonos Buena onda Gracias Sigamos compartiendo Sigamos compartiendo Buena música Sigue diciendo Marielita Beatriz Gracias Y Josué Paredes Saludos cordiales Desde Zacatecoluca Juan Ramírez Desde Washington Brian Jobel Saludos desde Virginia Dice Me puede saludar A un amigo Su nombre es Marco Tulio ¿Por qué no viejo? Tatiana Cartagena Copas Buenas tardes Estoy en Gas Monkey Calidad de Acesorio Dice Saludos a todos Bueno saludos a todos Los empleados Lo decía de un principio Lamentablemente Están demasiado ocupados Pero qué bueno saber Que me están escuchando Saludos Anthony Anthony Saludos Gas Monkey Accesorios Car Boutique En redes sociales Allí mismo Frente al Parque Centenario Lo mejor en Car Audio Y todo lo que usted busque Para dejar su carro De película Superactiva Hasta Arkansas Sigamos compartiendo Porque hoy Vamos a hacer simulacro navideño Pero sigamos compartiendo Pasar su mano Por todo el cuerpo y mientras ponemos los ritmos de la música y bailamos eso, sigamos compartiendo Walter Francisco con M no se da cuenta de Ozuna, venga Ronald Josué con todo, dice Gas Monkey accesorios Car Boutique en redes sociales en Potencia Radio de lunes a viernes mezclas, DJs, entrevistas promociones, programas y más la hora de Jonathan DJ en redes sociales Tintas Constitución El Salvador esto es exclusivo todo bueno, saludos a mi padre que ya se está reportando desde Canadá exactamente allá hasta Montreal, Canadá saludos ahí para Guillermo Arias mi querido padre gracias padre por estar ahí bueno, Ronnie Ramírez saludos dice Jorge Alberto Nájera saluditos Jonathan y muchas bendiciones conectado en la costa del sol saludos viejo Ronnie Ramírez dile Ronito que deje el play y que baile mejor dice, vaya vaya saludos a Gas Monkey Enrique saludos a Piscindice de Gas Monkey gracias por reportarse amigos de Gas Monkey lo hice con José temprano pero me imagino está ocupado como siempre ni modo ni modo y lo más importante 100% salvadoreño oye, estamos gozando a donde tú estás dímelo, dímelo, dímelo pero sigamos compartiendo sigamos compartiendo para hacer un simulacro navideño este fin de semana Anderson bienvenido Anderson Guadalupe Fuente dice buena rola los felicito Jorge Alberto está bailando con nosotros Vidal y Sandro allá en la tierra de mi padre en Canadá saludos Daldier Perdomo desde California a 100% profesional dice ya tú sabes Walter Francisco desde los United States Douglas Rodríguez saludos por lo menos lo hubieran cambiado dice bueno viejito ya tú sabes y un poquito así puyados en el fin de semana activa de Compotencia Radio Online y una de las rolas que me encantan para fin de semana y que los empecemos a picar a los que van a salir a disyockear esta noche para todos los colegas esta noche nos vemos en The Hangover Me gusta que me llames señorita contigo yo me siento atorita cuando me tocas soy la 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 así la 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 cuando debo irme todo me hace me gusta que me llames señorita no quiero ni pensar en despedida cuando me tocas la la así la la cuando debo irme todo me hace me llames dímelo cantando Gas Monkey accesorios Car Boutique en redes sociales así lo vamos a encontrar en redes sociales Gas Monkey Car Boutique